¡Suscríbete al canal! Un poquito, bonito carro, compacto, precio total $13,988, únicamente $1,000 de enganche y un pago mensual de $213 dólares por mes. Pero apresurre, marca el número que aparece en la pantalla. Grandiosamente este fin de semana 2013 Nissan Versa, Puente Hughes Toyota tirando la casa por la ventana, $10,988, únicamente $99 dólares de enganche y $198 dólares por mes. Marca el número que aparece en la pantalla. Especiales y más especiales este fin de semana 2013 Mazda 2, precio increíble $11,988, únicamente $500 dólares de enganche y un pago mensual de $195 dólares por mes. Marca el número que aparece en la pantalla. Grandiosa venta en Memorial Day, me digo, cuatro días de grandes especiales, viernes, sábado, domingo y lunes. Simplemente marca el número que aparece en la pantalla. Aquí con nosotros, Puente Hills Toyota. Es la venta de Memorial Day que termina el lunes en Puente Hills Toyota, del Freeway 60 salida en la calle Azusa. Puente Hills Toyota, sí, claro que sí.